Hijo no temas, yo soy el que abrazo contigo Mi duda y mi madre es mucho en tu sentido En la forma de los huevos, yo a ti ni encontrarme sueños Y con tus corazones han llegado a mi amor Oh, eres con las luchas que estás pasando Y en tus ojos en la cruz pesada que estás cargando Son momentos tan difíciles las camisas así Ciertamente nos decidimos conmigo de mí Y cuando no te olvidé Ni jamás te abandones Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré Y vosotros estoy aquí Y siempre al lado de ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Esta gloria te anunciando es lo a tu lado Y me dejare en mis pasos cuando te has cansado Gloria a Dios Si tu hermano cumplió su padre, tu amigo En la cual todo el mundo por amor desabé Antes que tú me amaras, o primero te amé Amén. 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 Amén.